Música Yo que he comido tantas veces, cuando lo hago yo a mi manera, me sale muy rico, pero no me sale como aquel sabor que yo tenía metido. Bueno, también ten en cuenta que cuando tú eras niño, yo nunca he sido niño, no digas eso público. Los productos eran más naturales, ahora todo viene de verdadero. Eso sí es verdad. Entonces, a lo mejor, pues, no tiene... ¿Sabes de lo que me acuerdo yo mucho, ahora que dices eso, de los productos naturales? De cuando íbamos a poner la leche a la vaquería. Es que Carabanchel ha sido un barrio que tenía unas cosas... Pero bueno, mira, yo vivía cuando era jovencita, cuando nací, hasta que me pasé, vivía en Arguelles. En el 60, ¿cuántos? En el 67. Ah, por qué no. Me casé en el 69. Bueno, pues, en mi barrio había un montón de conventos y un montón de vaquerías. Había una vaquería en Blasco de Garay, había otra en Olman el Bueno, había otra en Valle Hermoso, había otra en Menende Valdés... ¿Tantas? Vaquerías con vacas, ¿eh? Hombre, claro, una vaquería sin vaca no, no vaquería. No, pero yo sabía que era que yo salgo. Con una carbonería sin carbón. También había cargo de mierda. Y en mi calle 2. ¿A ti también? Había de todo. En este barrio donde vivo ahora, que es Caravante de Alto, también hay un montón de conventos y un montón de baquerías había, y ya no hay ninguna, ya las baquerías se han terminado. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños nos decías tú a Daniel, vámonos a la baquería que por el camino pasamos por el pinar y hay palos, y nos engañabas con los palos porque así nos pensábamos que nos íbamos a encontrar palos grandes para jugar, y nunca vimos un palo de más de tres dedos. Es que los palos son muy pequeños, es para los chavales. Pero claro, pero estaban metidos en todo el pinar, y nosotros íbamos camino de la baquería con aquella lechera que nos daba visitar, y nos engañaba. Íbamos tan felices pensando que nos íbamos a encontrar un palo de pala, un caro papel de pala, claro, y resulta que de eso nunca hubo nada. Y el tío que traía los huevos a casa, venían los viernes, venían los viernes. Todavía le veo, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero ya no, pero ya no... Tenía que está muy mayor ese hombre. Sí, está muy mayor, pero está muy bien. Vamos, le vi hace poco por el barrio, y es que claro, hacía muy bien. Venían los viernes por la tarde. Venían los viernes por la tarde. A nosotros nos tocaba después de comer, que otros íbamos a dormir en todo el barrio. ¿Ah? Pero, pero yo estoy perdido. ¡Ah! Pero, pero yo estoy perdido.